Hola que tal, bienvenidos a Tutoriales Willes, les habla Wilmar Willes y en este video tutorial les voy a enseñar como convertir un video de su formato original a otros formatos diferentes. En mi caso les voy a enseñar como convertir dos videos que tengo en MP4, como convertirlos a MP3. Sin más, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a buscar donde tengo los dos videos, en mi caso los tengo en documentos, acá los tengo. Y si vamos a mirar, están en MP4, miren. Vamos a cerrar y vamos a abrir el segundo. También está en video MP4. Miren, acá dice, video MP4. Listo, vamos a cerrar. Y lo siguiente que vamos a hacer es, necesitamos tener un programa para convertir los videos. Se llama Atube Catcher, es muy fácil de descargar al instante. Si no lo tienen instalado en su computadora, lo pueden descargar e instalar. Si no hay unos tutoriales corticos en los cuales se enseña como descargar y como instalarlo. Hay que tener mucho cuidado en el momento que se vaya a instalar, solamente instalar Atube Catcher, porque si no descarga otros programas que pueden afectar el rendimiento del computador como tal. Abrimos Atube Catcher, acá le decimos que no, que hay una actualización nueva, le decimos que no, cerramos acá. Y venimos acá en esta segunda opción donde dice Video Converter. Le damos ahí. Y acá en Agregar vamos a buscar los dos videos. Acá los tenemos en Documentos. Vamos a agregar el primero. Y luego agregamos el segundo. Listo. Ya están agregados. Ahora vamos a buscar acá, en este lugar. Vamos a mirar en qué formato lo queremos convertir. En mi caso lo voy a convertir en MP3. Acá. Siempre me gusta convertirlo en MP3, 320 kilobytes. Porque queda en buena calidad. Queda escuchando súper bien. Mientras más kilobytes tenga el audio, queda un poquito más pesado. Entonces, yo les recomiendo este porque queda nítido y queda súper bien el audio. Seleccionamos. Y acá vamos a buscar guardar en dónde. En dónde lo queremos guardar. Vamos a cambiar la carpeta. En mi caso lo voy a guardar en escritorio. Le damos a aceptar. Y ya por último le damos convertir. Y esperamos un momento. Como pueden ver, ya están convertidos. Fue fácil y rápido. Vamos a minimizar. Y como pueden ver, miren, acá ya quedan los dos convertidos a MP3. Si le damos a abrir, ya se escucha normal, pero en MP3. Amigos, como pueden ver, es muy fácil. Ya ustedes lo pueden hacer desde casa. De todas maneras, si tienen alguna duda, si tienen algún inconveniente, alguna sugerencia, la pueden dejar abajo en los comentarios. Eso es todo por el momento. Si les ha gustado el video, favor pulgaros arriba. Te invito para que te suscribas a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Y por último, comparte este video con todos tus amigos, conocidos y familiares. Un abrazo y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!